Los dos primeros grados de educación primaria que conforman la fase 3 son el puente con el nivel preescolar y favorecen el desarrollo de los saberes y del pensamiento científico de niñas y niños iniciado en fases anteriores. Para ello, se parte de sus ideas previas, experiencias, contextos socioculturales y lingüísticos, así como de su gusto, interés y curiosidad por lo que hay a su alrededor, con el fin de ampliar su percepción y comprensión de propiedades y características particulares del entorno. En esta fase, se busca diversificar los saberes de niñas y niños a partir de sus ideas iniciales, para describir el mundo hacia ideas más elaboradas en la que construyen conocimientos y plantean explicaciones de fenómenos y procesos, a la par que desarrollan de manera más sistemática habilidades para la indagación y la resolución de problemas, fortaleciendo también actitudes y valores relacionados con el cuidado de la salud y del medio ambiente. El estudio de fenómenos y procesos naturales y socioculturales, así como algunas experiencias que vivan niñas y niños, les permitirán avanzar de lo aprendido en preescolar a saberes relacionados con el cuerpo humano y la salud, el medio ambiente, los seres vivos, la materia, la energía, así como cambios y regularidades en el entorno natural. En esta fase, se inician en la comprensión del sistema de numeración decimal y en las nociones de suma, resta y multiplicación. Asimismo, se amplían sus conocimientos acerca de formas geométricas planas y tridimensionales, en la medición y comparación de magnitudes de longitud, masa, capacidad y tiempo, y en la organización de información en categorías, tablas y gráficas. El abordaje de los contenidos de este campo formativo implica a partir de la curiosidad, el interés e interrogantes de niñas y niños, así como de lo concreto y su relación con vivencias, contextos y situaciones relevantes. Con ello, se busca que, paulatinamente, niñas y niños sean capaces de comprender la relación vital de interdependencia entre los seres humanos y la naturaleza, así como la importancia de fortalecer prácticas, actitudes y valores que fomenten su respeto, cuidado y protección. Además, es importante que comprendan la relevancia de las matemáticas como herramienta para la construcción de conocimientos y como referente para el desarrollo del pensamiento. Así, les invitamos a promover ambientes de aprendizaje en los que se genere confianza, se respete la diversidad y la pluralidad, se favorezca por igual la interacción de niñas y niños en la resolución de situaciones problemáticas, experimenten y lleven a cabo actividades en las que pongan en juego sus sentidos y usen instrumentos de observación y medición, identifiquen y practiquen acciones para el cuidado de la salud y del medio ambiente, busquen y analicen información en diversas fuentes y comuniquen con sus propios recursos los resultados obtenidos y conclusiones. Finalmente, el acompañamiento cercano de ustedes docentes propiciará la ampliación de conocimientos y la construcción del sentido de pertenencia mediante la participación de diferentes integrantes de la comunidad con la intención de compartir sus experiencias y saberes acerca de la naturaleza, la alimentación, la salud, el cuidado de sí y de otras personas. Gracias por su atención. El objeto de aprendizaje del campo formativo Saberes y Pensamiento Científico es la comprensión y explicación de fenómenos y procesos científicos y matemáticos, por lo que en esta fase 4 se da continuidad al desarrollo del pensamiento científico y el pensamiento matemático de niñas y niños de tercero y cuarto grados a partir de la interacción con el entorno de manera más autónoma. El interés que muestran niñas y niños para elaborar respuestas de forma organizada y sistemática a sus preguntas les permite emprender procesos de indagación, resolución de problemas, argumentación y comunicación de soluciones y conclusiones de manera más independiente. Por ello, se pretende que con el estudio de los contenidos de los programas y la implementación de diversas estrategias pedagógicas avancen hacia niveles de pensamiento más organizado, más crítico y más reflexivo sobre el conocimiento de sí y de su entorno. Además, que reconozcan que los cambios e interacciones que ocurren a su alrededor no son aislados y que propongan acciones para el bienestar individual y el de la comunidad encaminadas al desarrollo sustentable. En esta fase, niñas y niños continúan construyendo nociones y representaciones sobre la estructura y el funcionamiento de su cuerpo y prácticas para su cuidado, particularmente de los sistemas locomotor, alimentación digestivo y sexual, los cambios físicos y emocionales que presentan durante la pubertad y adolescencia, así como las implicaciones socioculturales de estos, la relación entre una alimentación saludable, la salud, el medio ambiente y la economía familiar. Los ecosistemas y sus interacciones, el impacto de las actividades humanas en el entorno natural y en la salud y las propiedades y transformaciones de los materiales. También avanzan en el estudio de los números naturales, las fracciones y los números decimales y sus operaciones. Las figuras geométricas, en particular los triángulos y cuadriláteros, y los cuerpos geométricos, especialmente los prismas. La medición de longitud, masa, capacidad, área y tiempo, y la organización de la información en categorías, tablas y gráficas. Al mismo tiempo, continúan con el desarrollo de habilidades científicas y matemáticas y fortalecen valores y actitudes indispensables para favorecer su relación con la naturaleza y la sociedad. Es importante propiciar que niñas y niños tengan un acercamiento al uso de modelos o representaciones, tales como dibujos, gráficas, símbolos matemáticos y maquetas, para expresar información que se deriva de una situación o un fenómeno, y resuelvan tanto situaciones análogas a las discutidas como otras nuevas en las que puedan poner en práctica técnicas aprendidas. Es necesario precisar que para lograrlo se requieren ambientes de aprendizaje en los que niñas y niños recuperen sus saberes y experiencias previas, establezcan conexiones entre nociones y conceptos, busquen soluciones originales, usen un lenguaje cada mes más científico, argumenten sus propuestas y soluciones, trabajen en equipo y establezcan relaciones sociales sólidas y empáticas. Gracias por su atención. Al hablar del campo formativo, saberes y pensamiento científico, no nos referimos únicamente al estudio de la biología, de la física, de la química o de las matemáticas, ya que aquí convergen el conocimiento del entorno desde la perspectiva de diversos saberes, la capacidad de análisis, la comprensión de relaciones causa y efecto, la formulación de hipótesis, el desarrollo de estrategias para resolver situaciones de la vida cotidiana, en definitiva, la destreza para construir aprendizajes cada vez más complejos. La fase 5 representa un puente entre la primaria y la secundaria, por lo que es importante que se consoliden procesos que serán la base para la fase 6, de manera que se amplía el desarrollo de procesos científicos y matemáticos para indagar, argumentar y explicar. También se busca fortalecer actitudes como la colaboración, la apertura a nuevas ideas, la perseverancia, el escepticismo informado, así como los valores de empatía, solidaridad, respeto y responsabilidad. ¿Cómo lograr lo anterior? Fundamentalmente a partir de una intervención docente que propice ambientes de aprendizaje en los que niñas y niños intercambien ideas, compartan sus saberes, confronten y argumenten sus puntos de vista, formulen resultados con distintos medios, validen sus propias conjeturas, interactúen y dialoguen para modificar o reafirmar sus ideas y modelos iniciales. Asimismo, que reconozcan cuál o cuáles procedimientos son más eficaces, generalicen un procedimiento de resolución y participen en la búsqueda de información de manera crítica, selectiva, para la toma de decisiones fundamentadas, individuales y colectivas. Consideremos que niñas y niños continúan construyendo nociones y representaciones sobre el estudio de los números, las cuatro operaciones básicas y su relación como operaciones inversas, las características de cuerpos y figuras geométricas, magnitudes como longitud, masa, capacidad, cálculo de perímetros, áreas y la noción de volumen. Así como el estudio de la organización e interpretación de datos. Además de estos contenidos, en esta fase se inicia el estudio de la proporcionalidad, la ubicación espacial y las nociones de probabilidad. También se contribuye al desarrollo del pensamiento científico con el estudio de contenidos relacionados con el cuerpo humano, la biodiversidad y el medio ambiente, las propiedades de los materiales, la energía y su aprovechamiento, así como el sistema solar y el universo. Finalmente, les compartimos que es deseable establecer vinculaciones entre los contenidos del campo para favorecer la integración de saberes, siempre partiendo de los intereses, las necesidades y del contexto de niñas y niños. Por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.